Bueno, venga, ¿nos ponemos al lío con esto o qué? Simplemente yo quiero remarcar que esto es nuestra lista no os enfadéis que no es algo inamovible cada uno tendrá la suya y luego explicaremos por qué han entrado los que han entrado y quiénes son los que se han quedado muy cerquita de hecho, por momentos estaban y luego los hemos quitado o sea, nos ha pasado ahora recuerdo así con uno, con dos con al menos tres o cuatro o sea, que estaban dentro de los diez y hemos dicho uff, no, venga, vamos a cambiarlo y hasta cinco os vais a sorprender yo creo pues hala, vamos a empezar ¿empezamos? vamos a hacer primera, vamos a explicar cómo va a ser sí, sí, es verdad, son diez pero son siete, los primeros siete no los he colocado digamos, no es de diez al uno pero los últimos tres sí que los hemos colocado esto nos dio una idea en algún directo es que no lo sé cómo lo has hecho porque no me lo has dicho bueno, pues yo voy diciendo los nombres y los vamos comentando ¿así te parece? no, pero escucha que los siete primeros que salgan no son ninguno del top tres claro, hombre, coño claro, para darle emoción claro dices lo mío con ustedes a muerte seré más español que ver Telecinco nos dice signos ¿os habéis puesto de acuerdo para hacer la lista? ¿o ha habido debate? no, ha habido debate ha habido debate ha habido pugnas que ayer ayer fue ayer estuvimos cerca de una hora o sea, que cuidado le hemos dedicado más tiempo a la preparación claro que nos va a durar el asunto y hablando por Whatsapp y mandándome mensajes a las y a esta hay que meterle y a esta no hay que meterle y a esta sí y a esta pero que es que este esto es plata esto es oro y este no sé qué y bueno, pues a ver complicado como estamos zumbados como estamos zumbados pues ya sabes buenas noches a Bimby pues eso venga, empecemos que si no esto se alarga y nos da aquí la mía ya te ves con prisas voy a comprobarlo yo a ver si me carga en mi móvil que aquí no tengo mucha cobertura yo lo veo perfecto se ve perfecto vale, perfecto banderón de España el precioso top 10 2022 vale, pues ya está empezamos voy a ir como no sabes el orden en el que lo hemos colocado bueno, yo tampoco ahora me acuerdo del orden exacto así que pero el primero sí me acuerdo no puede faltar año 2022 año olímpico pues que era el castellano lógicamente si haces un top 10 de España en 2022 y tienes una medalla olímpica la única pues oye tiene que estar sí o sí tiene que estar por narices pero si somos sinceros y hay que serlo porque ya sabes que tú y yo somos muy sinceros nos hemos acordado ¿a cuándo? ¿antes de ayer? ayer antes de ayer oye, pero es que me acordé por la noche porque el invierno como somos lo que somos pues se nos olvidó directamente se nos olvidó estamos hablando del mes de febrero de este año y estamos en noviembre claro, se nos olvidó totalmente y le escribí por la noche yo ya sabía que Miguel Ángel estaba dormido digo ¿sabes quién se nos ha olvidado? que era el castellano ya pensaba digo mañana cuando lo vea pero claro a ver es medalla de plata olímpica quinta medalla de España en la historia de los Juegos Olímpicos de invierno tiene que entrar Keralt Castellet sí o sí así que esta no tiene discusión medalla de plata la buena de Keralt y además de otros buenos resultados que fue también medalla de plata en los X Games fue medalla de bronce en otra Copa del Mundo en la X o sea que es una deportista que encima ya no solo por el resultado de esta de este año en los Juegos sino porque medallas mundiales también trayectoria en un deporte donde hay muchísima renovación veterana a toser 33 años Keralt ya es que el mérito y en una y en un evento además con chinas con estadounidenses con mucho nivel o sea que una medalla impresionante acordaros o sea la celebramos una barbaridad bueno para que para a lo mejor Sergio que no sabe quién es en Snowboard en la modalidad de Hard Pipe es donde consiguió Keralt su medalla de plata Snowboard Hard Pipe exacto eso es y bueno pues que decir yo creo que tenía que estar en todas las listas y el que no lo ha metido a lo mejor el que no ha preparado es porque le pasaría como a nosotros que se le olvidó del invierno porque hace porque hace 10 meses prácticamente y porque en invierno somos lo que somos en la nada hay que saber cómo son entonces al final se te olvida es que casi se nos había olvidado que había sido unos juegos de invierno hace 10 meses exacto pero bueno y mira que los seguimos porque yo los he seguido muchísimo y si se me acuerdo fue de madrugada hacía calor ese día Carlos que a vosotros fui en verano en febrero exacto pero sí sí tremenda fue una medalla tremenda y podría haber sido incluso más no estuvo tan lejos del oro esta vez pero bueno espectacular y es que además lo que dices es la quinta medalla fue la quinta medalla de la historia de España en unos juegos de invierno la primera plata o sea es la segunda medalla de más valor de la historia de España España tiene un oro una plata y tres bronces es la segunda medalla de más valor de nuestra historia olímpica de invierno o sea es que el oro de Paco Fernández de Ochoa en Sapporo la plata de Keralta en Pekín 2022 y los bronces de Blanca Fernández de Ochoa de Javi y de Regino de Javi Fernández y de Regino en 2018 en Pyeongchang ¿no? pues en Corea del Norte así que esas son las cinco Corea del Sur pero Corea del Norte no ah del sur he dicho del Norte Corea del Norte Corea del Sur con Norcoreano en fin vaya tela bueno pues ahí está Keralt esa es el la primera de los diez así que magnífico bueno vamos al segundo ¿te parece? segundo sí por favor ya el orden no me acuerdo de cuál he puesto el segundo pero quería quería empezar por Keralt por empezar así en plan oye ¿os acordabais de Keralt? que algunos seguro que no exacto nada más que lo merece joder por supuesto vamos al segundo ya queda guapísimo me encanta el diseño de la bandera y todo está guapísimo mira luego por privado te cuento lo que he tenido que sufrir porque he preparado las fotos y cuando me he puesto a hacer las imágenes he visto que no contamos las medidas de Juanito no claro ni lo recuerdes a ese tío he visto que había hecho mal la configuración y que tapábamos con nuestra cámara todo he tenido que hacer un poco aquí en la configuración y hacer de todo engajes de de las ediciones novatas vamos con el segundo vamos dale Asir Martínez por favor tiene que estar es que Asir Martínez 110 metros vallas campeón de Europa y bronce mundial Asir Martínez evidentemente es que no solo este año es uno de los deportistas de los últimos 2-3 años español sin duda ninguna sí primero porque es atletismo y es el deporte que es que es el deporte olímpico por antonomasia segundo porque lo hace en una prueba que es que en la vida pensábamos que un español de nacimiento iba a poder hacer esto o sea cazar medias en europeos en mundiales en los juegos quedó sexto en Tokio en tercer finales y lo decimos siempre batiendo marcas cada vez que se tira una final exacto y cada vez corriendo más rápido hizo creo que en el europeo hizo 13-17 creo que fue algo así venía con 13-19 o sea rebajando de 2 a 3 centésimas cada vez que se tira y su manera de competir es espectacular o sea no le tiene miedo a nada va a saco y así pasa pues que al final evidentemente el bronce mundial puede ser más una casualidad nadie lo niega porque tuvo suerte en la lesión de reales se juntaron ahí varios factores claro sí claro evidentemente el jamaicano que se le descalificó fue el jamaicano descalificaron o se lesionó ya no me acuerdo no se lesionó el jamaicano y descalificaron a Allen por una milésima acuérdate exacto sí es verdad tienes toda la razón bueno en todo caso o sea campeón de Europa bronce mundial es que es que se hizo pronto en un 110 vallas que es una de las pruebas más difíciles que hay en el calendario internacional del atletismo y la consistencia la consistencia o sea es que en la Diamond League o sea fue cuarto creo que fue en París tercero en no tercero en París y cuarto en otra se metió en la final de la Diamond League también o sea ha sido un tío que es que ha ido mejorando marcas y que ha estado pegándose con los mejores en todas las competiciones a las que ha ido desde el año pasado los juegos pero este año ya ha sido el boom total sí sí un auténtico espectáculo un atleta y además es jovencísimo no sé los años que tiene sí lo que nos dice aquí JC Gorbi más que merecido y con margen de mejora es que yo creo que no ha llegado a su techo por supuesto no 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 debería haber llegado a su techo voy a mirar los años que tiene pero yo creo que no llega ni a pues debe estar en 23 22 por ahí debe tener yo no puedo cambiar nada el ordenador que como cambia algo se me va todo no puedo mirar nada pues 22 años 22 de abril del año 2000 casi nada o sea no le queda carrera por delante pero es lo que decimos al final esto hay que aprovecharlo en momentos y conseguirlo cuando toca y ahora él porque nunca sabe si pueden llegar lesiones si pueden llegar pues malos momentos de forma de momento ya es campeón de Europa que eso ya no se lo van a quitar jamás de la puta vida y tiene una medida mundial que tampoco nos sobra en el latismo español y menos en las pruebas de velocidad o sea bueno es que en velocidad ¿cuántas tenemos? pues igual Orlando y él ya está que no hay más es que no creo que haya más sinceramente no una locura una locura de atleta y además a mí lo que me gusta es su manera de competir porque muchas veces él dice que incluso cuando ha hecho buenos resultados ha dicho podría haber corrido mejor tal le toco esta valla no sé qué puedo rebajarlo todavía más o sea es muy ambicioso no se conforma se conforma quiere más tiene una mentalidad de las que a nosotros nos gusta mucho que triunfe efectivamente hace que triunfe así que pues eso tenía que estar sí o sí así ni una sola crítica de de ¿Quiñones una? no a nivel mundial no pero es un europeo lo que dices tú a nivel mundial no 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 yo hablo a nivel mundial al aire libre sí es decir los campeones del mundo o Juegos Olímpicos exacto en velocidad vamos Quiñones no estuvo ni cerca vamos yo creo que sí corrió una final ¿en Pekín? ¿puede ser? ¿Final Olímpica? Jackson Quiñones o Semis no me acuerdo hostia tío yo creo que a Semis sí pero final olímpica hostia no me suena pero vamos medalla desde luego Quiñones no 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 ni de coña vamos ojalá bueno pues ese es Asier y nos dice Javi hijo de vecino la gran revelación del año sí una de ellas desde luego una de ellas en atletismo yo no sé si se puede considerar una revelación alguien que ya ha sido sexto de a nivel mundial en unos juegos pero desde luego sí que es la progresión que en el último año y medio nadie esperaba nadie esperaba la progresión y todo y los resultados y 2023 pues es otro año apasionante para Asier porque tiene un europeo en pista cubierta que pues puede ir a ganarlo perfectamente y tiene otro mundial en 2023 para seguir demostrando que está en la élite evidentemente ser medalla otra vez pues es complicado ya pero vamos a es complicado pero va a estar ahí exacto y si alguno falla o se cae que eso siempre pasa además que no es algo inaudito el que alguien toque una valla y se tropiece y no cuente y que en la final joder ¿cuántas bicerales hemos visto de 110 metros vallas donde los 8 lleguen pegados? muy pocas o ninguna casi siempre alguno toca valla además o se la comen mira nos dice Javi que si fue finalista en Pekín Quiñones joder pues no lo recordaba yo esto si yo si ves que a mi me sonaba y si no recuerda el chino de en Pekín y en Londres que iba de super favorito y se la pegó las dos veces bueno es que en Pekín se lesionó en la primera claro en Londres se cayó o algo así no me acuerdo que pasó pero se la pegó pero bien así que es una prueba que evidentemente si estás ahí vas a tener tus opciones seguro y si compites como Asier que es un que además tiene unos últimos 30-40 metros tremebundos si va de menos a más siempre el tío pues tienes opciones evidentemente así que ahí está Asier y el año que viene lo que espero es que esté Asier y esté Orlando también otra vez luchando por por medallas eso sería lo ideal para el equipo español hombre a ver es una putada que teniendo los dos ballistas que tenemos ahora no hayan coincidido por cuestiones de lesiones de Orlando sobre todo que no hayan podido coincidir en un gran campeonato los dos a tope y ha sido una pena o sea que sería pues eso sería un hecho pero a ver también Orlando es que también es veterano ya yo creo es ley de vida y yo creo que le va a costar volver pero bueno ojalá pueda y nos están diciendo efectivamente a Enrique Llopis que también es súper joven con progresión y bueno oye yo ya visto lo he visto me pego cualquier cosa pero sí sí que está ahí en la recámara Llopis y quién os iba a decir hace un lustro que íbamos a tener tres ballistas de este calado vamos impensable y no estuvo tan lejos de meterse a la final de campeonato de Europa exacto macho ¿qué te está haciendo el perro? pues me la está liando aquí a ver si se tumba ya bueno siguiente el tercero siguiente vamos allá cuidado aquí que vienen curvas Rodrigo Conde Alex García Alex es Alex Alex García pues una pareja brutal Remo que le ha dado al Remo Español un subidón que no esperábamos sinceramente por favor para empezar plata mundial y plata europea en el mismo año o sea es que eso ya te indica y cuidado con gente y con gente y con todos y con todos que en el mundial estaban todos ganando a los 5 bis por ejemplo exacto o sea esta pareja tiene una pinta tremenda y hoy por hoy para mí es una posibilidad de media muy alta en los Juegos de París muy 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 alta y con progresión un poco muy jóvenes al hilo de Asier una progresión parecida o sea es que cada vez que salen a un gran campeonato es que es que mejoran y están más cerca de los mejores todavía es un parejón y además tiene un final absolutamente tremendo o sea su final en el mundial quien no lo haya visto pues fue espectacular de hecho apretando al final a los franceses campeones olímpicos se quedaron a segundo y poco de alcanzarlos y la impresión es esa que van a más y que es una pareja que va a llegar a París a tope hay que recordar la historia de Rodrigo Conde además que se retiró del doble school ligero por el tema del peso parecía que iba a dejar el remo y fíjate lo que ha encontrado en este doble school con Alex García o sea pues le cambió la vida esa retirada y vuelta al remo en un doble school normal con este chico y ya plata mundial plata europea fueron bronce en Lucerna también en la copa del mundo si no recuerdo mal han sido este año en dos copas del mundo que han ido han sido medallas en los dos que fueron bronce y luego los dos grandes campeonatos plata de Europa y plata del mundo es decir han hecho cuatro de cuatro en las competiciones gordas que ha tenido el remo este año y a las que han ido ellos porque ha habido una copa del mundo creo que fue la de Eslovenia si no me equivoco que no fueron que no fueron pero a las dos que han ido medallas y los en el europeo y en el mundial o sea es que es que el remo español lleva muchos años no ha tenido algo así que sí que tenemos el dosin que está en un nivel mundial pues también son plata mundial que es flipoyez pero bronce europeo por eso nos hemos descantado por esta por esta pareja en vez de por el canal y además en las copas del mundo también han tenido mejores resultados con Rodrigo y Aleix yo creo que no he visto una pareja o un bote de remo como este en mi vida en España probablemente no probablemente no yo vamos no lo recuerdo hemos estado muchos juegos sin ir en remo y ahora estamos hablando de que son llevando un barco o dos sí, un barco y a veces invitados sí, un trascendente que no tenía opción de ninguna o sea, este barco no lo hemos visto en España muchos años muchos, muchos años y evidentemente esto hay que consagrarlo en 2023 que es cuando será el mundial proolímpico y tiene que jugar las plazas pero vamos yo creo que van a estar sin ningún problema salvo lesión o mierdas de estas que toquemos madera que no pase y van a estar yendo además pillando medallas y siendo y cuando llegue a París siendo favoritos a medallas que luego va a haber mucha competencia evidentemente y va a ser complicado pero yo tengo una confianza en esta pareja tremenda yo también no tengo ninguna duda es más es que lo que creo es que van a llegar lejos de hasta en casa van a mejorar el año que viene y el siguiente por edad tienen que mejorar sin duda ninguna desde luego están están en ese en esa cuesta en ese punto en ese punto de ir mejorando mejorando y bueno a ver dónde está su tope pues todavía igual no lo conocemos y no es esta plata mundial su tope a lo mejor el tope es en los olímpicos bueno pues oye ojalá no estaría mal ojalá no estaría mal bueno de hecho hubo unas declaraciones de Rodrigo Conde en una entrevista la marca hace no mucho que ellos tenían claro que su objetivo era ser campeones olímpicos pues hombre es un objetivo ambicioso y que están demostrando que no es un objetivo que no es un objetivo por decir que oye que muchas veces también conocemos como son los deportistas y cuando hablan con gente que les entrevista y que a lo mejor no saben ni en qué nivel mundial están le dice oye y la media olímpica tal pues sí vamos a lucharla y realmente pues oye se dice por salir un poco de la pregunta no porque realmente estén en ese punto pero estos chicos sí estos chicos están en el punto de que pueden hacer lo que quieran lo que quieran ahora mismo lo puedes decir entre las cosas porque ya eres plata mundial si eres plata mundial pues el siguiente objetivo no es el segundo es el primero exacto buenas noches Álvaro ¿qué tal? muy buenas Álvaro llevamos ya tres ¿no? para que se vayan incorporando Álvaro por ejemplo Heral Castellet Asir Martínez Asir Martínez y la pareja del doble school de Remo Rodrigo Conde y Alex García cuatro deportistas tres top 10 lo hemos contado como uno esta pareja nos lo hemos contado como cuatro sí os recordamos que son como dos ¿de quién hablamos? estamos haciendo el top 10 de de los deportistas españoles individuales este año sí si lo sabes si ayer te lo comentó ah vale gracias no lo sabía perfecto bueno sí ya se ha puesto y hemos metido individuales o sea deportistas individuales y parejas solo más de eso nada más pues a la siguiente 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 cuidado la que viene aquí una taekwondista que nos ha dado una muy buena noticia en este mundial y que venía de ser campeón a Europa Cecilia Castro en el peso de 67 kilos hay que decir hay que decir reconócelo sí que el que que el que ha insistido para que Cecilia Castro estuviese en esta lista ha sido ha sido tú sí 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 ¿por qué? porque además ha sido este sí que ha sido un tira y afloja entre él y yo y que abrimos el debate a todos vosotros yo había puesto a Iván García porque es plata mundial plata europea y encima tiene una medalla en en GP pero Cecilia Castro tiene un oro que es que al final un oro pues joder es un paso que es muy difícil darlo a veces y que en España encima nos cuesta muchísimo y por eso yo insistí en que un oro europeo tiene que prevalecer por encima de un bronce en un GP que está muy bien porque es una competición muy importante pero un oro europeo y ganando a quien ganó encima y ganando a a Viet Enin que es la francesa que es número uno del ranking y que la ha ganado en las dos competiciones gordas del año en la final del europeo y en los cuartos de final del mundial donde si ganaba era ya bronce así que Cecilia para mí tenía que estar porque además no nos sobra deporte femenino este año porque realmente es cierto no hemos estado excesivamente bien salvo sí bueno habrá cinco, seis, siete chicas que han estado a buen nivel pero ha sido más protagonismo de deportistas masculinos que femeninos sí que no lo meto por cuota ni cosas a nosotros eso nos da igual ya sabéis que yo no me muevo por eso pero creo que un oro europeo en bronce mundial merece estar en un top 10 sin duda ninguna pero sin duda ninguna sí luego a ver ha ganado medallas también en G1 o G2 sí pero bueno G2 que esas medallas entre cuento español caen caen a porrillo pero lo importante lo sustancial y sobre todo pues oye ser campeón de Europa en un peso olímpico que eso también nos ha hecho decantarnos en muchas de las elecciones entre ellas a ella porque oye podemos pensar que Sala es campeón del mundo pues sí pero oye pero no es peso olímpico y hemos querido darle también ese valor a las medallas en las que se consiguen en las disciplinas olímpicas porque joder al final queramos o no siempre hay muchas más peleas mucha más batalla que en otros y además que el mundial que hemos hecho hace esta semana pasada merecía una representación al menos ¿sabes? es que era injusto que el taekwondo se quedase fuera de los 10 mejores porque es que ha sido un año en el que se han sacado 5 medallas en el mundial 9 medallas en el europeo 6 medallas en los en los 3 GPs falta el GP final dentro de por cierto que lo han cambiado ahora que ya me ha venido a la cabeza lo han cambiado de sitio como siempre y va a ser en China y al final va a ser en Arabia así que el taekwondo tenía que estar que son 20 medallas internacionales y dos de ellas son de Cecilia un oro europeo y un bronce mundial creo que más que merecido más que merecido es cierto que a mí se me quedó un mal sabor de boca en la semi porque lo tuvo porque lo tenía porque lo tenía lo tuvo pero bueno lo bueno de Cecilia es que parece un poco el leitmotiv pero no es así sigue una progresión también durante el año y está en crecimiento no es una deportista que ya ya hemos visto su su zenith para nada o sea todavía tiene mucho margen tiene todavía además que mejorar si se quiere clasificar a los juegos que eso no lo va a tener nada fácil porque no ahora mismo no está en la lista depende de ella por supuesto que quedan muchísimos puntos a repartir como repasamos el otro día pero lo tiene en su mano y una vez en los juegos va a ser un peso donde va a ser muy peligroso sí no tengo dudas va a ser de las más peligrosas pero bueno que tuvimos ahí la duda y además fue yo creo de las cosas que más estuvimos debatiendo entre Iván García y Cecilia Castro ahí hay que Iván ha estado muy cerca y su año ha sido espectacular porque además era un taekwondista que no era conocido hasta el año yo no no estaba entre y ser subcampeón del mundo subcampeón de Europa más medalla de bronce en el GP último fue en París no en el penúltimo en Manchester creo que fue en el segundo pues en el segundo pues es espectacular y también tiene un margen de tener una pinta de una progresión fantástica fantástica y en un peso donde además España generalmente no solemos tener generalmente ni representación ni gran nivel con lo cual eso también suma pero bueno la elegida fue Cecilia yo creo que al final pues oye si cedí si cedí sería por algo pero bueno ahí está la buena de Cecilia con su medalla por cierto colgada al cuello la del pasado mundial no sé qué nos dice aquí contra la leyenda España jugaba por el bronce el mundial mañana ante India el mundial de qué hostias este este de ajedrez te lo digo yo con tri con tri de ajedrez aunque no lo haya dicho te digo yo que es de ajedrez pues nada yo siempre bueno en el deporte estar ahí eso es evidente seguimos seguimos venga el cuarto no el quinto el cuarto o quinto no hemos dicho ya aquí hemos dicho cuatro es el quinto y es en este caso es una mujer también Fátima Galvez plata mundial con su plaza olímpica en un año en un año que se lo decía yo joder macho no ha sido un año espectacular de de Fátima lo pones te pones a mirar plata mundial en un mundial que ya reparte plazas con la dificultad que eso atañe porque está todo el puto mundo ya súper preparado para eso y ya no solo eso plata también en la World Cup de Bakú dos oros aunque ya no es olímpico en las pruebas de mixto si es cierto que en Lima el nivel era el que era pero bueno en lo nato donde estaban todas las parejas buenas también fue oro en esa World Cup y también fue finalista en el europeo donde se quedó a las puertas donde bueno quedó cuarta un cuarto puesto así que Fátima Galvez nuestra campeona olímpica que va a estar la única campeona olímpica española de los pasados juegos de Tokio que va a estar en en París porque ya va a estar seguro porque Sandra no va a estar y ella sí con lo cual ya no tremo más así que ya está clasificada ella ya tiene su objetivo de la plaza conseguido y la tranquilidad fíjate si si hubiésemos hecho una lista de los 10 mejores españoles en los últimos 6, 7, 8 años 10 años también te sale estoy convencido que Fátima te aparece en el 80% de las siempre siempre infravalorada siempre infravalorada porque el deporte es el que es es un poco conocido se sigue muy poco el tiro olímpico pero es una deportista con una regularidad una capacidad para estar siempre arriba para estar siempre en finales para pillar medallas en mundiales en europeos en copas del mundo en finales de copas del mundo y la regularidad lo que hemos hablado veces y veces que la regularidad que tiene ella es muy difícil en un deporte como el suyo y ella lo mantiene es complicadísimo y después del europeo que se quedó cuarta pues cualquier otro seguramente hubiera sido un palo el europeo recordemos que ya daba plazas también eran dos porque además metimos a Mar y a ella en las semis y estuvimos a punto ya simplemente por meter dos italianas y dos españolas hasta cuerdas en la final y luego nos quedamos sin esa plaza pero claro a los cuatro días figurados no fue a los cuatro días pero fue a las pocas semanas lo que te digo es que al final en otro deportista pues pierdes la plaza así porque simplemente sí, sí, te cuesta tenía que ganar a la británica recuerdo porque había dos italianas y sin ganar a la británica ya le valía para ser plaza porque solo podía ir una italiana o sea conseguir una plaza en mi país ya lo hubiera bastado para ser otro deportista se hunde y dice joder y lejos de eso sacó lo mejor de sí misma en el mundial y no solo fue plaza sino medalla y se le escapó el oro pues al final porque pudo ganar perfectísimamente sí, tuvo una rachita ahí medial a final entre mediado y el último tercio donde falló varios creo recordar hablo de memoria donde falló varios en un intervalo pequeñito y se le fue el oro pero bueno que Fátima ya es campeona de todo o sea de Europa del mundo del mundo de Olímpica de los juegos europeos también o sea es que es le falta le falta una medida individual de los juegos lo único que le falta que tiene un quinto y un cuarto así bueno pues Fátima Gárvez es la siguiente ¿pasamos? sí, pasamos a la sexta ya estamos muy cerca del top 3 cuidado solo una más no podía fallar David Valero el año que nos ha dado David Valero después de los juegos del año pasado ¿cómo no va a estar David Valero en esta lista? por Dios hemos puesto plata mundial solo pero claro, sí ahora repasamos pero te elita el año de regularidad de estar siempre bueno tres medallas en copas del mundo sí un oro una plata y un bronce y un bronce más la plata en el campeonato del mundo y en muchas y en muchas otras top 5 top 6 al principio de la temporada remontando desde atrás luego ya mejor porque claro ya tenía mejor ranking y salía más adelante en las salidas pero su año ha sido un auténtico escándalo y además lo que dices tú inesperado por completo porque pensábamos todos que su medalla de bronce en los juegos de Tokio fue más una mera buena carrera de un día de un día el haber estado en el día inspirado cuando tenías que estarlo pero no, no este año he demostrado que no que es que es de los mejores del mundo que sí sin duda ninguna y esto hace además lo que lo he mirado esta mañana porque me he quedado flipado que España vaya segunda en el ranking mundial de MTB y es gracias a Valero evidentemente solo por detrás de Suiza o sea un espectáculo por delante de Francia casi nada y por delante de Italia por delante de todos con 33 años pero que piensas que en MTB por número por nivel pues España joder quitando el año pasado joder estábamos muy atrás y de repente estamos por delante de países que son pues eso instituciones como Francia por delante de ellos en el ranking es que es acojonante una locura su año y no fue oro mundial pues porque delante tenía quien tenía que es el mejor de la historia que es Surter y nos lo pero le estuvo apretando hasta los últimos kilómetros eh sí sí hasta el final le pudo ganar lo que pasa es que pegó un hachazo final al Suiza y le dejó nos dice siempre Chava hay que darle las gracias a Coloma que está profesionalizando el MTB Español pues pues mucha responsabilidad sobre la suya vamos no lo niego para nada nos dio el súper alegrón en Río con aquella medalla última el último día y su celebración que nunca olvidaremos es verdad y luego Valero pues en Tokio y mira del año 2022 que ha hecho Valero así que y bueno y gente joven que viene por detrás como Jofra dilo tú porque luego Álvaro me echa la bronca Jofra Kujey ha salido bien sí hay un chico sub-23 que también tiene muy buena pinta bueno pues hacia adelante esto evidentemente los triunfos suelen atraer triunfos así que hay que seguir así y que ver a tu compañero de selección al de al lado hacerlo bien dice hostias claro me tengo que me tengo que quitar ese peso si yo si él lo puede hacer pues yo también yo puedo a lo mejor no llegar al mismo nivel pero oye si él me gana estando acerca en los entrenamientos o en estas competiciones nacionales ¿por qué a nivel mundial voy a estar tan lejos? pues voy a intentar apretar más y algún día pues puedes dar ese paso Buenas noches glucógeno aquí estás ya pues eso tenía que estar Valero y ya está al margen de su plata mundial me quedo con su victoria de Estados Unidos no sé si visteis la llegada meta totalmente embarrado o sea lleno de barro no se le veía y es que su año es soñado o sea es una absoluta y ya no solo al margen de medallas porque hay en otras en otras competiciones bueno el europeo fue el europeo y al europeo ni fue o sea ese tipo de deportista donde ahora mismo este año que miremoslo desde el otro lado David Valero el año pasado sin haber llegado a la medalla olímpica y si los resultados de este año de la Copa del Mundo el europeo hubiera sido su objetivo y ha cambiado tanto su preparación y su nivel que ya no es que sea su objetivo es que lo desecha sí porque además le pillaba en mitad de de las Copas del Mundo que estaban disputando por por América en Canadá Estados Unidos si fuera el poco de venir era en el multieuropeo este que se celebró en verano creo sí y decidió quedarse allí con buen criterio y fíjate como le salió o sea que perfecto en la General de Copa del Mundo creo que fue cuarto o quinto también sí cuarto creo que cuarto ha quedado sí cuarto sí sí como cuentan mucho en eso a él le ha perjudicado bastante que cuenta para eso también cuentan las que hacen de las cortas el short track este sí cuentan también para esa puntuación y si no me equivoco que igual estoy equivocado pero a él en ese donde ha resultado donde ha conseguido los mejores resultados es en la prueba en la distancia olímpica vaya no en las cortas que que también se compiten que al final le acaba en la distancia olímpica y es así ya está bueno pues ese es David Valero evidentemente el año que viene va a ser muy complicado repetir esto claro porque tiene 33 años y no va a ser fácil pero una vez instalado en la élite con esa confianza es que tío por qué no pensar vamos a hacer un ejercicio entre todos qué deportista español antes de los 30 no había conseguido no voy a decir nada porque no quiero tampoco que suene al expectivo pero que a partir de los 32 es donde saque su mejor nivel con una distancia sideral respecto a los años anteriores es complicado es muy complicado yo creo que muy pocos no me suena o sea a mí está intentando pensar todo el día y no me suena es la realidad que me da que no haya explotado tres o cuatro años antes pues sí o una década tú imagínate pero claro claro sí ya lo sé pero pero también te digo tampoco pensamos que iba a explotar nunca y a los 32 nos ha regalado esto o sea bueno es que es que vamos a ver o sea si os acordáis cuando hicimos la las 90 de Tokio las 90 opciones hostia de verdad ni estaba es que ni le metimos a Valero ni le metimos entre 90 opciones y aquí está ahora ya evidentemente nos dice Javi Brigitte Yahweh conseguí la medalla olímpica ya veterana sí pero ahí hay un estirisco muy grande pero Brigitte había sido campeón del mundo en 2007-2009 seguidas y cuidado varias veces en los juegos de Piquín no va porque se lesiona Brigitte ya era élite casi una década antes de empezar de ganar su medalla olímpica en el caso de Valero es que es al revés es que primero gana la medalla olímpica y luego al año siguiente te hace una regularidad en Copa del Mundo que no habíamos visto en él en él nunca claro por supuesto pues es la confianza que te da ser medallista olímpico cuando ni te lo esperas porque yo creo que ni se lo esperaba esa medalla evidentemente salió a darlo todo a ser lo mejor pero claro es que esa medalla le dio tal confianza que dijo yo ahora me como el mundo o sea directamente me lo como ya se ha sido plata mundial tres medallas en Copa del Mundo con un oro incluido que hacía que no ganábamos un oro en una Copa del Mundo en MTB masculina desde ni se sabe con Nermida así que espectacular espectacular y como sí como por tela pues sí pero Teresa lleva ganando medallas sí pero pero me gusta me gusta el ejemplo que nos pone Álvaro quizá Lucía y Araceli sí están en ese en ese escalón que después de los 30 han conseguido sus mejores resultados pero sí es verdad que Lucía y Araceli si habían estado más cerca de la élite de lo que ha estado Valero es que Valero o sea es que las Copas del Mundo del año pasado y anteriores eran lo normal era verle pues algún top 10 pero más allá del puesto 20 o 30 sí el 2021 de Valero antes de los juegos pues era de el 15 el 17 el 20 decíamos bueno pero bueno luego los juegos como hay menos gente por la toma cuotas y tal puede hacer algo tal no sé qué pero este año le da igual las cuotas le da igual la gente le da igual que haya 700 franceses 700 suizos que esa es otra claro es que eso le da mucho mayor valor a estas medallas muchísimo mayor valor pues ese es don David Valero Serrano plata mundial y tres medallas en en Copas del Mundo con un oro casi nada casi nada en MTB siguiente pues llegamos al top 3 señores chan 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 y el tercero no no que coño te falta otro espérate que no nos faltará ya más cuenta cuántos hemos puesto a que he puesto 11 la padre que te parió no 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 espérate vamos a ver hemos empezado con Keralt Keralt 1 luego hemos hecho Asier 2 la pareja de Remo 3 Rodrigo Cecilia Castro Fátima 5 5 David 6 y faltan 4 capullo no faltan 4 joder macho me ha puesto me ha dado un ataque y carbito igual que hemos hecho el top 10 con 11 ni que hubiera sido un drama pues bueno quién es el siguiente dale ya hombre pero coño que no sé ni contar 10 ahora no me acuerdo quién coño es ahora joder pues si no te acuerdas de Tano García y Pablo Martínez tú si no te acuerdas tú de esta pareja pareja mala esta esta es una pareja que tiene mala pinta esta pareja de piragüismo del C2500 que ya en el preolímpico el año pasado nos dejaron con la boca abierta luego se les hizo largo el C2000 en los juegos cosas como son pero con este cambio al C2500 pues pues tiene una pinta esta pareja bueno tiene una pinta que son campeones del mundo ya que coño de hecho es el único oro mundial que tenemos en pruebas individuales o de parejas del año porque los otros son el K4 el Waterpolo el Waterpolo y ya está no tenemos más y la pena de esta pareja es que no hayan podido competir más porque si no hubieran arrasado en todo el mundo en todos los sitios donde hubieran ido en el europeo por ejemplo y te voy a decir una cosa bueno recordad que el europeo ganó la otra pareja claro es que es a lo que voy es que es a lo que voy el nivel es brutal la carrera que han tenido más difícil este año ha sido el selectivo sí en la copa del mundo de Rachiche que no perdieron con Moreno y Consiguero de puñetero milagro ganaron por nada no sé si fue 14 centésimas o así sí sí poquísimo poquísimo o sea si a esta pareja la federación no hubiera hecho lo que ha hecho esta pareja este año se lleva el oro mundial el europeo dos oros en copas del mundo y ya está porque no había más pero este año el piragüismo ha competido muy poco dos veces dos veces se han tirado el agua esta pero es una pareja bueno es que es brutal érima o sea me parecen buenísimos buenísimos y que el año que viene lo deberían confirmar no sé si ganan dolor otra vez porque tampoco van a estar ganando oro todos los años pero vamos yo esta pareja el nivel con lo joven que son ya siendo campeones del mundo es para esperar que estén ahí luchando por el oro habrá veces que lo ganen habrá veces que a lo mejor no por estado de forma porque aparezca alguien como han aparecido ellos coño es que parece que esto ya tiene que ser para una década y oye a lo mejor el que fue el oro olímpico en C2000 o en C2500 dijeron hostia que ahora que va a ser C2500 esta es la nuestra y aparecen dos españoles de Sevilla que les dicen no no quítate que aquí vengo yo para llevarme todos los ojos por delante pero es que salvo circunstancias de ese tipo es decir lesiones o que aparezca una irrupción como la que han tenido ellos van a ser una pareja que van a luchar las medallas y el oro o sea no van a luchar las medallas van a luchar por ganar cada vez que se tiran al agua nos dice Álvaro que el año que viene les veremos más supongo que la federación ya los barcos top que vayan a ir a los juegos y que tienen que clasificar pues ya no empezarán con estas chorradas de no dobles tal no sé qué eso a ver ellos doblar es una tontería por eso es el C2500 ellos hacen es que no hacen el C1000 no hacen el C2000 el C2000 no está ya y el C1000 se les queda largo o sea que su objetivo es el C2500 y ser que lo tienen muy claro ser campeones olímpicos en 2024 y el año que viene volver a revalidar el oro mundial o sea seguro y hacerlo bien en las copas del mundo por supuesto y asustar a sus rivales que los hay y muy buenos pero estos son tremendos es que tienen un potencial porque es que les viene perfecto o sea les viene es la distancia perfecta para ellos salen muy bien y sus últimos 150-200 metros son auténticamente devastadores y controlan muy bien es decir no bajan el ritmo a que bueno en fin pues mira el ejemplo de Antía y Corvera es pues otras dos palistas parece que tienes noticias Álvaro si tienes noticias por favor dalas no me des ahí sí pero que a lo que voy con Antía y Corvera es que Antía y Corvera les han hecho la misma puñeta que a ellos dos porque no les han dejado doblar porque además ellas sí tienen capacidad de doblar en C1-200 y en C2500 y no les han dejado y no les han dejado y eso es una putada para un deporte donde se compite cuatro veces en todo el puto año se compitan muy poco se entrena mucho y se compitan muy poco pues ahí está ese C2500 de de Cayetano García de Pablo Martínez lo he dicho bien esta vez sí no les has cambiado el nombre sí que normalmente no el apellido es cambio siempre más que el nombre sí bueno vamos a ver si cambias el apellido cambias el nombre estás angilipollado pues nada entre los seis primeros dos parejas una en piragüismo y una en remo así que entre los siete entre los siete es verdad joder es que estoy faltan tres y ahora sí que llegamos al top tres ahora sí que vamos al top tres y estos los hemos colocado bajo nuestro criterio nuestro nuestro sí que bueno en el orden de tres dos y uno como el tercer mejor español el segundo mejor español y el mejor español del año algunos no les va a gustar a otros sí otros estarán pero oye solo nuestros vuelvo a insistir son los nuestros por eso que habrá debate habrá debate la federación se lo ha dicho a ambas pues ahora ambas tienen que hacer ese ejercicio de qué es lo mejor para mí me voy a la cama soñando con dos orazos olímpicos de las canoas de las canoas te lo tengo dicho el jueves el segundo jueves van a caer cuatro medallas en piragüismo tranquilo y dale al top tres nos dice Adán Puentes ahora es donde os toca abrir el paraguas pues sí porque ahora es cuando ya vamos a ir viendo quién no está y a nosotros nos da mucha pena no meter a algunos y luego los comentamos cuando terminemos el top 10 pero claro pues oye vamos ya hemos comentado algunos como Iván García por ejemplo cuando hemos hablado de Cecilia vamos al número 3 el número 3 a lo mejor aún nos les parece poco el 3 como en estos no hemos puesto orden pues bueno simplemente con aparecer ya están ahí deportes de equipo no hemos metido Javi no hemos metido hemos metido solo hasta parejas hemos metido individual y parejas deportes de equipo pues te pueden salir muchos jugadores claro sí te puede salir un Aya Aguirre Vile Hernán Gómez Gómez Juancho por su final Alberto Díaz por lo que hizo en el Eurobasket en Balonmano seguro que también te salen después del europeo que hicimos pero claro o alguna chica al water polo también eso en water polo femenino campeona de Europa o sea pues es que y de la World League la World League pero hemos tirado por deportistas individuales porque los equipos es difícil y es un poco injusto muchas veces exacto sobre todo porque es más injusto claro el sacar a solo uno de un equipo salvo que sea algo yo que sé fuera de lugar es decir que sea un paugasol o cosas así a Juancho le puedes haber metido solo por la final que hizo ya pero claro que es más justo lo de Billy y todo el campeonato o lo de Juancho ahí hay muchos más muchos más matices pero en el individual pues compiten ellos mismos o una pareja estable que siempre están es decir por eso hemos querido meter por ejemplo el K4 que podía haber entrado perfectamente han hecho lo mismo que el C2 exactamente lo mismo han ganado el mundial y han ganado la copa del mundo a la que han ido y de hecho pues un nombre que también salió ahora que estamos hablando de piragüismo bueno de piragüismo tuvimos cuatro candidatos el C2 el K4 que lo dijimos una vez que ya pusimos el límite del número pues lógicamente ya se nos quedó fuera y luego teníamos a María Corvera a María Corvera que por supuesto durante el año que podía haber estado aquí perfectamente María Corvera pero si es verdad que luego te pones a repasar un poco su año y aunque ha competido en muchísimo más que estos dos chicos porque su abanico de pruebas es muchísimo mayor compite de 200 hasta 5000 pues en una copa del mundo a la que fue pues no fue medalla fue cuarta que es el juego que se quedó muy cerca pero fue cuarta fue subcampeona del mundo también que es que estamos hablando de pero al final un oro mundial es que claro es la bomba tío y bueno pues de las cinco medallas que tenía María Corvera en el año internacional es tan solo una que no es por quitar méritos pero una era en prueba olímpica si verdad que fue dos dos oros en el europeo otras dos en el 5000 tenía más más que méritos hechos pero luego cuando nos pusimos y esto fue un debate también que tuvimos durante un buen rato pues joder el que hayan competido muy poco ellos dos no es su culpa es que es que no les han dejado competir en más sitios en su prueba y en lo que han competido han ganado y han ganado bien ganaron con medio barco de ventaja nos dice Javi yo decía más por el equipo entero más que por coger a un nuevo lugar es decir que estuviese el equipo de Waterpol entero por ejemplo sí 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 podía haber sido de hecho de inicio lo pensamos así pero por poner nombre y apellido pues lo cogimos un poco más a nivel individual que no un deporte como tal o una disciplina dentro de ese deporte el Waterpolo masculino por ejemplo es que hubiera sido muy fácil meter el Waterpolo masculino dentro del Waterpolo femenino pues también dentro porque bueno o el baloncesto si es que al final el campeón de Europa en baloncesto pues lo metes pero yo creo que al final los deportes de equipo se puede hacer una lista luego solo de deportes de equipo y coger 10 deportistas de esos de 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 deportes de equipo pero yo creo que lo justo es hacerlo en deportes individuales porque lo otro es muy difícil de medir muy muy difícil por eso por eso dijimos máximo parejas no por nada más sino por por no meternos por ejemplo otro candidato que hubiera podido entrar pues hubiera sido la gimnasia rítmica que de donde empezaron el año a donde lo terminaron pues imaginaos la progresión brutal sin duda ninguna dice además estáis haciendo este ranking de 2022 antes de que España gane el mundial de fútbol de este año claro por eso por eso lo hemos hecho antes porque el equipo de fútbol no cuenta no cuenta porque no el equipo senior de fútbol no es no es olímpico fuera de broma yo en este caso bueno queda claro vamos al top 3 venga quiero preguntaros primero quién creéis que va a estar en el top 3 a ver si a ver cuántos de los que creo que es bastante sencillo creo que es bastante sencillo cualquiera que nos siga creo que sabe perfectamente quién son a ver a ver si nos dicen algún nombre si aciertan o no al mar que cabrón no nuestros leéis al caraz al barrio nadal al caraz nicotiza al barrio no 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 estoy diciendo que me digáis los tres estoy diciendo que me digáis quién hemos puesto en el tercero ah en el tercero en el tercero Hugo dice grupo que no tendría huevos por favor al barrio fijo lucía al caraz al barrio top 3 bueno dale al 3 venga que más o menos alguno ha aceptado carlos al caraz número 3 de nuestro ranking vaya año esto sí que es la irrupción total del deporte mundial prácticamente totalmente número 1 del mundo el más joven en conseguir lo demás ganador del US Open 2 Master 1000 y aparte pues otros torneos también que ha ganado durante el año ya en el Godó Walmart ganó en Río ¿no? fue el otro que ganó en Río y sí y otro 500 en Río y en y Godó 2 Master 1000 Miami Madrid y el US Open y número de ranking mundial es que poco más hay que decir que podría haber sido número 2 pues sí también que podría haber sido número 1 también pero bueno hemos elegido ciertos criterios que nos ha hecho decantarnos por el 2 y el 1 el principal es que al margen de que ha ganado Ludes Open y 2 Master 1000 que ya es una barbaridad y que es el número 1 más es que estamos hablando de unos niveles donde pues eso brutal ha tenido épocas del año un poco más de aquella manera es decir su año no ha sido un año tan completo aunque haya tenido momentos súper estelares como en Madrid o en el US Open ha tenido momentos también de ostras joder fallos garrafales o fallos que no te esperas de hecho en los otros 3 grandes solo ha pisado una vez los cuartos de final y eso pues quieras que no joder oye le resta porque si en los otros 3 grandes te llega otra final a unas semis y en el otro pues puede fallar pues claro pues todo el mundo puede fallar pues dices joder ha peleado los 3 grandes la falta de regularidad de los grandes lo que le ha faltado tuvo una un invierno meh una primavera absolutamente brutal desde marzo hasta marzo, abril y mayo fueron espectaculares ganando Miami ganando Madrid llegando a semis en Island Wells absolutamente brutal pero luego si es cierto que el verano fue más bien regular tirando a malo aunque llegó a finales en algún 500 en algún sí pero el verano que donde aglutinas en muy pocas semanas Roland Garros y Wimbledon hizo cuartos de final en Roland Garros ¿no? sí cuartos de final en Roland Garros y octavos o dieciséisavos octavos en Wimbledon exacto con lo cual a ver joder sí que son dos torneos muy particulares uno en tierna otro en hierba no creemos que sea la superficie idónea para Carlos pero bueno oye alguna rondita más sí podría haber llegado sí sí el partido con Esverev recuerdo que en Roland Garros pues no es que lo tuviera pero tuvo opciones de pasar y se lo escapó al final pero bueno oye que es que joder o sea que si me dicen que el 24 de noviembre del 2023 vamos a hacer otra vez firmo lo que hagan este año vamos que si lo firmo y cuidado que es que lo que hagan este año otro año a lo mejor nos da para poner el número uno pero es que las dos personas que nos quedan por decir es que su año es que es difícilmente mejorable el año de las dos deportistas que nos queda por salir es absolutamente brutal brutal uno por calidad y otro por también por calidad y por cantidad es que es brutal no se puede decir otra cosa pero bueno algunos estaréis de acuerdo otros no yo creo que nos dicen Paco y Javi que pensábamos que le íbamos a poner el uno es que podía haber estado el uno perfectamente y para otros de vosotros será el mejor y no es algo que llame la atención o que digas madre mía como pones de uno del año de España a la cara pues claro coño como no lo vas a poner también si es el número de uno del mundo actualmente puede ser un candidato perfectamente a ser el número uno del año claro que sí sin duda ninguna eso es evidente no hay ninguna duda pero bueno yo estoy seguro que en muchas listas en los próximos años va a ser el número uno del deporte español pero y varias veces o sea no tengo ninguna duda eso está claro por calidad por mentalidad por el deporte que es además que es un deporte importantísimo y súper mega profesionalizado con rivales de todo el mundo es decir no es un deporte acotado a un continente no es un deporte acotado a Europa no es un deporte no no es un deporte de los más profesionales quizá individualmente junto con el ciclismo y yo diría que incluso más que el ciclismo el más profesionalizado de todos con lo cual pues la dificultad de ser sí el golf pero el golf el golf no es tan global al final como el tenis el tenis sí que es no es tan global pero hay tropecitos americanos entonces claro sí por eso te digo que no es tan global sí pero el nivel es igual de alto o sea cuesta ganar lo mismo o más o bastante más pero bueno pero bueno sí que son deportes totalmente diferentes coño pues eso Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz nuestro flamante campeón del US Open y número uno número uno del ranking mundial este año el número dos Miguel Albariño vaya año nos ha regalado Miguel Albariño por favor o sea vaya año nos ha regalado Miguel y sin campeonato exacto hay que poner muy en valor que hemos puesto a Miguel Albariño el número dos del ranking de los españoles sin mundial es decir qué cojones ha hecho este chico a lo largo del año para ser el número dos sin que haya un mundial de por medio pues ganan nueve internacionales oro europeo individual plata europea por equipos pero es que luego cuenta la reta y la de medallas que ahora tengo aquí sí sí oro en la copa del mundo de Antalya en Turquía bronce en la copa del mundo de Wanyu en Corea del Sur bronce en la copa del mundo de Medellín en Colombia y plata en la World Cup Final y además eso es individual todo individual y por equipo bronce en la copa de Wanyu plata en la copa del mundo de Medellín y en el mixto plata en la copa del mundo de París ni que decir tiene que por supuesto estas son pruebas por parejas o por tríos pero donde el peso del equipo o sea el peso que tiene Miguel Albariño en el equipo es monstruoso monstruoso y su año es de aquí de aquí sí sí flipar o sea de ser y además número 2 del ranking mundial ahora 2 y llegó a ser el 1 también sí sí solo por detrás del supercoreano y además las medallas las ha ganado ganando a Gazot ganando a sí 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 a los muy muy los alemanes ganando a los top 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 a Nespoli o sea una auténtica bestialidad de arquero o sea el año que ha tenido y que va a ser la clave del equipo el año que viene para estar en los juegos y que creo que vamos a estar hombre él desde luego ha dado un puñetazo en la mesa para que si hay clasificación espero que no solo individual no haya dudas de ningún tipo para que sea él el representante de los juegos este equipo este equipo se mete ya sea vía mundial o vía ranking se va a meter seguro no tengo ninguna duda sí pero bueno oye que puede pasar cualquier cosa pero desde luego el puñetazo en la mesa que ha dado Miguel Albariño este año en el arco mundial de locos de locos recordemos que no estuvo no estuvo en los juegos olímpicos del año pasado y este año es el número 2 del mundo ha sido el número 1 del mundo y ha ganado 9 medallas en copas del mundo y europeos y no ha habido mundial es que no ha habido mundial y se ha llevado 9 medallas y al final lo mismo que hemos dicho de Fátima antes otro se hubiera hundido y hubiera dicho a tomar por culo exacto no ha ido a los juegos no ha de excepción y se ha sacado la espina pero vamos de la manera más brillante imposible y nos recuerda Álvaro récord de España por todas partes también cierto y con unas tiradas siempre de 28 29 30 bueno claro en los enfrentamientos ha hecho auténticas barbaridades barbaridades de te gano con 30-30 28 28 29 30 pero que no una ni dos o sea una tras otra una tras otra espectacular es el es el deportista que todos teníamos ahí la intuición de que se había quedado un poco que era buenísimo pero que no daba ese paso tal pero joder que si lo ha dado la madre que lo parió es que ahora o sea ahora cada vez que llega una copa al mundo de tiro con arco o el europeo tal estamos hiper pendientes porque sabemos que la va a liar por supuesto y para bien casi siempre es que de 5 copas del mundo ha sido medalla en 4 y en el europeo ganando en individual me refiero y en el europeo si la única vez se le escapó fue París que ahí fue plata o sea ha ganado medallas en todas las competiciones cuidado que el arco es un deporte donde en la calificatoria se tiran más de 100 personas y que luego los enfrentamientos y que luego los enfrentamientos no es un enfrentamiento como el tenis a 3 sets largos no es un enfrentamiento a 5 sets muy cortos es decir una flecha mala o dos flechas malas te dejan fuera y él ha sido capaz de en todas las copas del mundo del año y grandes competiciones como el europeo pues ganar mínimo una medalla en cada uno 9 medallas es que se dice pronto es de locos y calificando en el top 5 en muchísimas de ellas y salvo una que no estuvo demasiado brillante en el resto es que en el resto ha estado top 5 top 6 top 4 a una barbaridad o sea un año que difícilmente a ver el problema de todo esto es eso que luego es difícil si o no mantener todo esto joder hostias no es fácil pero el año ya nos hace pensar que oye que al menos puede repetirlo o al menos oye estar en la pelea si es que luego en el tiro con arco del bronce a no ganar medalla está que pegues un 8 en vez de un 9 y a lo mejor la distancia es esto pero cuando un tipo tiene esa regularidad te da mucho te da mucho en el tiro con arco la regularidad la regularidad en los enfrentamientos de estar 28 o más joder dice Álvaro que en 2023 pulir a cosas tiene que margen de mejora no evidentemente siempre hay margen de mejora pero joder es difícil difícil mejorarlo este año va a ser complicado pero ojalá ojalá a ver el año que viene hay mundial el objetivo es el mundial si gana medalla mundial a ver de manera puntual ya lo habrá mejorado porque este año no hay mundial con lo cual si el año que viene gana una medalla en el mundial pues vale por el año que viene ya es el que reparte las plazas por equipos ¿no? si si el año es el mundial la importancia de ese mundial llegando con este arquero como está o sea es que el equipo tiene que ir así con el pecho con el pecho ancho a saco si si y con una motivación que te cagas ya ves bueno o sea que estaba número 2 Miguel Albariño y el número 1 creo que hay pocas dudas de quién es el 1 como casi siempre por otra parte el número 1 Rafael Nadal que pese al año que ha tenido de lesiones con con más años que nosotros ya el pobre no ojalá tuviera más años que yo más que yo que no tiene el número 1 venga ya nos dice Paco venga ya nadie lo esperaba verdad este número 1 es que es que ha ganado dos grandes es que ha ganado dos grandes y en el otro ha llegado a semifinales lesionado que nadie se lo olvide que llegó a la semifinales de Wimbledon lesionado ganando a Fritz lesionado que tela eh tela marinera así que es que ha podido competir poquísimo hay que recordar el problema del pie que hasta 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 después de Roland Garros estuvo con el pie o sea ganó el Open de Australia y Roland Garros con el pie dormido recordemos como se retiró en Roma que parecía que se iba a retirar que se iba a retirar y a las pocas semanas ganó Roland Garros y como lo ganó y como lo ganó y a quién ganó ganando en cuartos a Djokovic aquella semifinal con el Bereth que sí tuvo la desgracia de lesionarse y tal pero era un partido agónico que yo creo que Rafa al final se hubiera llevado y en la final a Ruth lo pasó por encima no hubo rival lo pasó muy mal en octavos con el con el canadiense con Eugler Aliasin me acuerdo pero de repente sacó la magia y se lo llevó en el quinto pero es que Rafa aunque solo sea por esta imagen que yo creo que es de la final de Australia eso es Australia sí lo coge de Australia solo por esa final con BBD cuando iba 2-6 a 0 abajo es que la vivimos aquí os acordáis no sé si estaréis alguno por aquí ese día pero ese domingo por la mañana estábamos aquí domingo 31 de enero uy chaval te acuerdas hasta la fecha vivimos una final apasionante donde por momentos parecía que iba a ir por el ya está fin 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 5 horas fueron casi al final y luego se fueron pues eso que nos fuimos a más de las 3 de la tarde yo creo que eran aquí en España y empezamos por la mañana temprano casi aunque solo hubiese sido por esa victoria ya a lo mejor me ha merecido estar en el top 3 solo por eso pero es que luego encima lo remato con Ronald Garro si es cierto que luego ha podido competir muy poquito pero joder es que lo que ha podido competir en en unas condiciones más o menos aceptables es que se ha llevado dos grandes y ya y ya no solo eso sino que esos dos grandes ha hecho que sea la persona el masculino con más gran slam de la historia es que estos dos grandes no son un grande más a lo largo de su carrera no son los que han supuesto que se convierta en el hombre con más gran slam de la historia pues eso nos recuerda a los puentes aquella estadística del 96% contra el 4% de posibilidades de la televisión en la en la final claro hombre con dos hechas arriba y casi y Brecht y tenía Brecht no Brecht no llegó a tener nada 40 nada 40 y salvo esas 3 y ahí cambio el partido por completo y claro y le ganó a Mepedef que no le ganó a mi abuela o sea tremendo 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 o sea además de esto ha ganado que ganó ganó Melbour un 250 ganó en Acapulco ha ganado 4 ha ganado 4 sí Acapulco Melbour y los dos grandes y semifinales en Wimbledon y semifinales en Wimbledon y el US Open y dos y el US Open sí sí estuvo sí estuvo contra el americano y es que ha jugado muy poco muy poco ha jugado poquísimo es verdad que la gira americana previa no la hizo o hizo uno con mucho o en Monte no sé o en Monte Carlo no porque se lesionó se lesionó en Roma no pero se había lesionado antes ah también esa no la recordaba se lesionó en Indian Wells no te acuerdas sí verdad en el costado en la final si no ha podido jugar bien contra Fritz bueno Fritz jugó con el tobillo lesionado y él con el no él se rompió el abdominal contra contra el caraz en semis pero luego la final estuvo muy lastrado estaba muy lastrado y estuvo 6 semanas y pico de baja que le hizo perderse Miami y le hizo perderse Monte Carlo si el inicio de la gira llegó a Madrid muy justo jugó y llegó a llegó a cuartos y perdió con con Carlos creo que fue sí perdió con con el caraz sí en cuarto de final exactamente que al caraz ganó a Nadal a Jokovic y a Esverev para ganar Madrid casi nada el torneo que se cascó ahí Carlos fue brutal y ya y luego Roma acabó cojo pero por completo por el pie y luego hizo el tema de la infiltración del pie y ganó Roland Garros y luego se trató fue a Wimbledon sin dolor pudo jugar pero se volvió a romper el abdominal de las narices ya estaba todo llegó a semifinales y luego jugó Jules Open lastrado no estaba no estaba muy lejos y luego el descanso que ha tenido prácticamente hasta ahora que ha jugado al Masters jugó a ver si no estuvo bien y ha jugado al Masters y bueno pues pudo ganar un partido a Ruth pero evidentemente lejos de su nivel y aún así aún así viendo sus partidos tuvo opciones en los tres y perdiéndose prácticamente el 40% del año o el 30% del año va a acabar el año como número 2 más del 40% tendría que más de la mitad si es que ha jugado poquísimo bueno hombre pero los cuatro grandes por ejemplo si los ha jugado bueno sí de grandes sí pero luego el resto ha jugado muy muy poco así que ese es el número 1 no sé las veces que ha aparecido bueno yo creo claro es que es el mejor de la historia de nuestro país en cualquier deporte eso no hay ninguna duda pero pues hombre yo creo que no ¿qué más vamos a decir de este hombre? ¿qué más vamos a decir? que nos haya dicho ya si es que no se puede ser original claro como dices tú es un deportista fuera de cualquier lógica deportiva no tiene otra historia y no tiene otra historia escucharle decir después del máster que pues que va a morir por volver a estar al nivel de antes es un enamorado de su deporte es un enamorado de competir es un enamorado de ganar y y aparte es un seño de esto evidentemente si no no habría ganado lo que ha ganado por supuesto así que a esperar que el año que viene no siga dando alegrías ni más ni menos cada vez va a ser más difícil lógicamente por supuesto porque además las lesiones van cayendo una detrás de otra los años van cayendo una detrás de otro y todo se acumula todo por lo cual es mucho más difícil que veamos a Rafa ganar cada año que pasa pero es que lo brutal es que este año se ha llevado dos de lo grande y hay una cosa tremenda y hay una cosa que da mucha tranquilidad y es que el tema del pie parece al menos solucionado sí parecía que le iba a retirar literalmente y parece que se ha olvidado que eso de momento es ya un gran paso así que esta es la lista macho creo que